Dejar que la naturaleza actúe, esa es quizá la frase más desafiante que han escuchado los ganaderos convencionales del corregimiento La Salvadora del municipio de Iguama del departamento del Magdalena, quienes ven con asombro como a pesar de los 40 grados de temperatura que alcanzan los suelos de la zona hacia el mediodía, uno de sus vecinos se atreve a dejar su explotación de 116 hectáreas de ganado de leche, literalmente en manos de la naturaleza A la tierra necesariamente no le hacemos nada, dejamos que la naturaleza haga todo su trabajo Esto es de observación y de darle a la naturaleza tiempo, esto se requiere tiempo, este proyecto es de mediano y largo plazo, realmente los gastos de mantenimiento en cuanto a control paracetario todo lo hacemos ecológicamente El trabajo de transformación de la finca Los Chuices inició hace 5 años cuando se dejaron de lado prácticas como el volteo de suelos con tractor, que se realizaba cada 6 meses Las fertilizaciones y las fumigaciones contra las malezas y plagas que afectaban a los forrajes y se hacían cada medio año, y las resiembras de pastos que con frecuencia se hacían cada 3 años Absolutamente todas esas prácticas quedaron en el recuerdo, únicamente mediante el control estricto del pastoreo Se comporta como especie de ajedrez, hay unos potreros de un color, otro otro color, eso se llama el arte de saltar La idea de esto es que las pasturas demoran casi 354 días en el año, más en descanso, en reposo que en la calidad tradicional donde viven cada día ocupadas Así los animales permanecen en un potrero únicamente entre 1 y 3 días Para ello la finca fue subdividida en un total de 60 potreros Solo esta práctica redujo los costos de mantenimiento del ato hasta en un 80% incluyendo los gastos en mano de obra De contratar 10 trabajadores pasó a tener únicamente 2 Ahora el logro más importante según el ganadero fue la disminución de enfermedades en los bovinos por culpa de los parásitos Cuando llegan a ese frero, por ejemplo el caso de las moscas, las moscas, los huevos a los 28 días explosionan, pero como no van a encontrar animales donde sobrevivir, pues mueren Entonces de esa forma rompemos el ciclo natural de esos parásitos Como tenemos una pastura sana, los animales van a comer pastos sanos Por lo tanto van a tener animales sanos Los mismos baños que aplicaba con frecuencia a los animales para controlarles moscas y garrapatas Además de los antiparasitarios suministrados que según el CAIM con el estiércol y dañan el suelo eran literalmente el caldo de cultivo de las enfermedades y lo mantenían esclavo de la compra de productos químicos Por lo general los parásitos siempre están en la superficie, los huevos están ahí Cuando eclosionan, pues si encuentran animales, encuentran alimentos donde reproducirse Pero como ellos están ahí y en el momento que eclosionan no van a encontrar animales donde sobrevivir Además la temperatura del sol la van a acabar, la van a matar naturalmente Otra de las estrategias para eliminar los parásitos fue quitar el techo de los corrales donde se hace el ordeño Pues nos dimos cuenta que esos corrales con techo es donde están los focos de todos esos microbios Entonces vamos al ordeño, ordeñamos y el mismo sol se encarga de hacer la infección natural de todos esos parásitos, de acabarlos Puntualmente nuestro entrevistado asegura estar siendo testigo de un proceso de desinfección y compactación de su finca Logrando además resultados tangibles A medida que los años van pasando, que dejamos de fumigar, vuelven nuevamente los microorganismos Las lombrices, los bichitos, digamos, los bulldozers naturales de la finca Trabajan 365 días al año, 24 horas La tierra se va certificando, los pastos van creciendo con mayor intensidad Van dejando pasturas más resistentes, con mejores nutrientes Y esos resultados se han ido observando en la capacidad por hectárea de recibir mayor número de animales en pastoreo Después la misma naturaleza nos va diciendo, el mismo portero nos va diciendo, vea, écheme más carga, écheme más carga y resisto más Y hemos tenido hasta 500, 600 unidades de gran ganado aquí, soportando en esta finca, en pleno verano Una unidad de gran ganado equivale a un animal de 500 kilos En este momento aquí estamos en 5 unidades de gran ganado Lo ideal es llevarlo a 8 unidades de gran ganado en esta zona En síntesis, el trabajo de esta ganadería se resume en tres palabras Análisis, observación y registro Dejando de lado prácticas como el arado, siembra frecuente de pasto, fertilización y fumigación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!